A ver, dices entonces que cuando... Es una cocada, ahora que es que te da estos vídeos ya. Oye, dices que cuando le puedes quitar la tensión a la placa para que no alimente el ORIX. Vamos a alimentar el ORIX, es una fuente de alimentación en este caso. Vale, es decir que en otros casos, a mí por ejemplo, que voy a utilizar el CUMULUS, me va a convenir alimentarla directamente a la controladora y quitarle la alimentación al ORIX de aquí. Vale. En este caso, a lo mejor, con la tuya, pues puesto que le alimentas el ORIX, pues no la funciona. Correcto. Entonces... Bueno, que veáis que el ORIX lo que ha hecho es un S-BOOT y entonces está con el mensaje de Insert System Disk, con lo cual la ROM que está aquí en la controladora se ha cargado correctamente en el Atmos. Aquí podéis poner también conectado ahora mismo el Amplibus. La controladora es simplemente, en pocas palabras, preciosa. Es una cocada. Ahora vamos a meter el disco de sistema, el SEDORIC, SEDORIC 3.0. Y vemos que se ha quedado colgadísima. Vale. Esto puede ser que necesite un reajuste, porque como cada ORIX es un mundo, puede ser que necesite un reajuste... Un momentito, que te cojo la luz a la misma. Vale, sí. Pues hacia el otro lado. Exactamente, ¿con ese trimmer qué estás ajustando? Con este trimmer estoy ajustando la señal MAP, que es el tiempo de la señal MAP, que es lo que necesita para darle acceso a los registros del controlador del floppy. Estupendo. Vale, ahí vemos que la pantalla ha ido haciendo ligeros cambios. Entonces lo que haces, ajustas y reseteas entonces, ¿no? Mira, INSERT SYSTEM DISC. ¿No será que está tocando abajo la unidad o algo? Ahora, 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 ahora se ha puesto a leer. Mira, mira, mira. Se te puso a leer. ¿Le has dado? Se encendió la luz e intentó leer, querer leer. Colocarla aquí para poder... Mira, ¿ves? Se ha encendido. Ha hecho un pequeño intento de leer. Vale, pues hay que seguir, hay que seguir hasta que... A ver si va a estar lavando abajo. Ponla lateralmente la unidad. Ponla de lado, porque como tiene por debajo... Sí. Y está dando... Tiene rollete... Pero, espera, sí, 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 sí. Tiene, sí, ya vemos que está aquí. Buscamos otra, si es preciso. Pasa que está como es de ese cero... Espera, te vamos a darle la vuelta ahora aquí. Ah, sí, ahora queda mejor. Vale, para que podamos... A ver si es que está parando el diskete y no lo lee bien. Ahí tienes un syntax error. Insert system disk. ¡Wiii! Vale, pues hay que ir ajustando. Te lo está intentando, ¿no? Claro, estaba ajustada para el mío. Vale. Pero aquí como cada Oris es un mundo... Hostia, qué caña. ¡Ostras! Mira, tío. Oric Extended Basic versión 1.1. ¿Tú puedes repetir eso que has hecho? Pero... Espera, espera. Tú, de verdad, ¿puedes repetir eso que has hecho? Es que vamos, como, 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 que hay que... El proceso entero. O sea... El... ¡No, no, 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 no! Quiero que le des cañe que lo... A ver, ¿lo vas a dar al botón? Sí, le doy al botón. O sea, lo pico de dentro, ¿no? Espérate. Insert system disk. Se enciende la... El... La... La esta. Metemos disquetera. Disco adentro. Y el 3, 2, 1. Chinsedores. Inmediato, es inmediato. ¡Rasp! Y ahora vamos a ver. Gen, 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 gen. Cuatro. Seleccionamos Demogame. Cuatro. Demogame. Demogame. Oye, que crees que estábamos muy, muy echados para... Sí, estábamos muy... ¿Sabes lo que pasa? Que estaba ajustado para el mío. Claro. Para mi Atmos. Y aquí cada Atmos es un mundo. Vale, tío. Uf. ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! Uf. ¡Uf! ¡Qué nivel, Maribel! O sea, y además, fíjate, la cuestión esta, que esta disquetera es una DS1 con el cable de un Sinclair QL que la convierte en una pseudo DS0. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a parar y vamos a probar. Ahora, mira, mira, se le... Ya, 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 lo puedes hacer hundir. ¡Uf! ¡Buah! Por las bragas, ¿eh? ¡Te caes por las bragas, tío! ¡Joder! ¡Qué caña! Voy a dar un poquitín más. Espérate, un poquitín. Alvaro, vamos a enseñárselo aquí a los chicos, ¿dónde le das caña? Vamos a poner la luz ahí, para que se vea. Bueno, vas a proceder a dar un reset entero. Mira, ahí está. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Está que ha escagado el sistema operativo! Y además, para la auric va a depender, porque ahora hay que buscarle... ¡Hombre, yo las daré preajustadas! Sí, pero claro, para ajustadas con el mío, cada uno lo va a tener que retocar. Y a nosotros nos ha costado. Por tanto, ya veis la sencillez del tema, es decir, al final queda que del Amplibus, que es este que veis aquí, sale el cable que va a la controladora, aquí vemos la ROM, aquí vemos el chip controlador, los artilugios, bien, y luego un cable normal que va de aquí a la bisquetera. Esta es una DS1, pero con un cable de cuelga. La prueba que vamos a hacer es con una DS0 y un cable plano de DS0. ¿Te sucia la cabezal o cualquier... Estamos otra vez de vuelta, vamos a ver. Lo que hemos hecho ahora es que hemos puesto un cable plano, sin ningún tipo de nada, directamente, etcétera, que es una DS0. DS0. Vale. También tenemos alicatijos. ¿Los quieres con un pico de loro? Da igual. Es, mira, ¿ves? Esto tiene... Lo rompemos. Aprender. Insensatos, aprended. Si quieres otros más sin pico de loro, te lo doy, eh. Insensatos, aprended. De Maestro Walken. Listo. Ahora ya te entra... ¿Qué te pasas? El polarizado. Uy. Que da la vuelta, si eso no lo tienes ahí medio en roberto. Sí, lo tengo aquí. Bueno, tenemos una DS1... Sí, es una DS1 con cable cruzado. Vale. Vamos a darle caña. Nada, ¿no? Pues no le mola la DS1. No le mola la DS1. Ni con cable cruzado ni sin cable cruzado. Ni con cable cruzado ni sin cable cruzado. Vale. Sí, sí, sí. Ahora tiene que combarla, chiquisté. Con index tenemos el 0 y el 1. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. El HXC famosa. Sí, sí, sí. El tío que las hace... Bueno. Ok. A ver. Ponga. Uno. No. Dale al interruptor, aguántalo medio segundo pulsado. Y... No. Dale al botoncito. No, no, al botoncito del... Vale. Y ahora... Vamos a darle al reset. Nos pone, ¿eh? Esto... Levanta el 2 también. Los dos, ¿no? El 1 y el 2 en 1. Vale. Y es... Dale al botón de abajo. Vale. Ni se inmuta, ¿no? Pues... No se me ocurre nada para el tema del ORIQ. Porque esto es supuestamente... Habrá que hablar con el señor... El HXC habrá... O sea, a ver que... Cómo se le puede meter caña a esto para que funcione con las controladoras. A ver. Porque con un ORIQ ya no somos capaces. Está en modo index. Está todo correcto. ¡Ay, espera! Ahora... ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver. Y eso... Dale al reset. A ver. Eh, 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 eh. No. Ya has visto que... Dale al botonejo. Va como una moto. En cuanto metes el disquete enseguida... Eso es que tiene una unidad, ¿no? No lo sé. Es que yo estos... Estas cosas modernas... Ya está que no tenga claro. Quítale lo del 2. ¿Le quito el 2? Sí. Vamos a ver. Quitando 2. Dejamos solo el 1 levantando. 2 quitados y ahora le meto como... Dale al botonejo para que cambie el de floppy. A ver. Ajá. Botonejo al Oric. Quitale el 0. All on off. No sé el cable, ¿verdad? Está tocando la pinza. No. O sea, antes funcionaba... Dale al botonejo para que... Antes funcionaba con la otra, con la... DF 0. Está en modo auto... En modo indexado, perdón. Indexed mode. Tiene dos ficheros. Y no va. Y no va. Vale. Pues le den por saco a la chiquisque. Y ahora vamos a disfrutar un poco... De la controladora. Bueno, ya ha visto... Que la controladora... Funcionaba con... Con el Atmos... Con el Atmos mío. Y estaba ajustada... Para mi Atmos. Ya ha visto lo que hemos tenido que hacer... Para el tuyo. Sí, sí. Un tinglado, sí. Un buen tinglado. O sea, que esto habrá que tener paciencia... ¿Ahora qué quieres? Vamos a encenderlo. Voy a encenderlo. Espera. Está esto, sí. Vale. Vale. Venga. Tensión. Abrejado. Bien. Botón de reset. Ah. Perfecto. Y ahora vamos a disfrutar. A ver si... Eso es un jueguecito. Ojalá es. Señor Chema. En honor a ti. Sí, señor. El gran Chema. Qué monstruo de ti. Míralo. Space 1999. Qué bueno, tío. Se ve que te cagas en... Se ve de mierda, eh. No conté, eh. Joder. Joder. Tino. 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 El origen no lleva audio por el SCAR, ¿no? No, se le puede sacar fuera y meterlo al SCAR Es una cocada este, tío, como mola, joder No tenéis el invento funcionando, no tiene ningún secreto, ¿eh? Acordaros de lo que os dice Edith, el ajustar ese trimmer, comenzáis a la izquierda del todo Y vais avanzando hasta que la unidad, cuando lo encendáis, os muestre el piloto Ahora vuelve a pillar y ahora carga el juego, esto era la presentación, ahora carga el juego A toda leche Va a toda hostia, ¿eh? ¡Ve al chema aquí, tío! ¡Qué fuerte! ¡Míralo! Ahí está, chavo ¡Míralo! Bien ¡Míralo! Y aquí te da varias cosas, salvar el juego, restaurar el juego, estado de la estación Una repetición de todos los movimientos que has hecho Los códigos para pasar, volumen, progreso del juego Y salir Y salir Ahora nos vamos de aquí Y seguimos Y este es el ascensor Te lo tienes trilla, vete, ¿eh? Elegimos el nivel que queremos ir Pero vamos a pasar a modo cripta, ¿eh? Un momento Un momento Seguro que es la primera vez que lo ves corriendo en un Rorix real Te lo juro Bueno Estamos en modo cripta, ¿eh? Ahora Vamos a probar otra cosa Ya que estamos probando Vamos a probar más chorradas Bueno, hay que disfrutarla Discos reutilizados, reutilizados Reutilizados, de reutilizados Mister System Disc Ya se pone a esperar Y Placa, placa la cigala Mira Ale Es que es instantáneo, ¿eh? Brutal Mira Mira El 13 1337 El de élite Otro Otra chulada de Chema Otra maestra Chema, tienes que tener hoy los monos Hoy, vamos Los oídos te están zoomando El paisano Un 10 Uf Qué nivelazo, tío Y Mira, un 2-1 Esto es un 2-1 Chache Este es el pobre de Twilight Twilight El pa' descanse, joder El pa' descanse Era otro artista del copón Otro, joder, macho Vaya programazo Vaya programazo ¿Te acuerdas aquel vídeo que hicimos aquel día? ¿Qué dices tú? Vaya crack El crack El tío Bueno, tenemos a Chema ahora, joder ¿Eh? Ahora Chema Chema nos va a poner el todo en las pilas Ya verás ¡Guau! ¿Cómo suena eso? Suena bien, ¿eh? Suena solo Ah, bueno, otra cosita más Si tenéis una fuente de PC Una cosa que os quiero explicar Ah, sí Sí, sí Dice BID Y os voy a enseñar dónde está el jumper Para utilizar el ORIK Con la alimentación externa O con la propia de la controladora Voy a darle a luz, ¿ok? Bueno Ahora mismo Vamos a ver si chuta Vamos a ver si chuta Ahora mismo El puente está quitado Pero vamos a apagar Vamos a apagar Vamos a apagar todo Venga Ahora mismo el puente está quitado Y la alimentación la damos Eh... Esta es la... La alimentación Vale Ahora mismo estaba con alimentación independiente Como se ve El... El puentecillo que da la alimentación al ORIK Está quitado ¿Vale? Vamos a probarlo Si lo ponemos Ahora la alimentación De la controladora A través del puente Se le da alimentación al Amplibus Y este alimenta finalmente al ORIK Y al ORIK ¿Vale? Vale Antes cuando está Con fuente alimentación independiente Y el jumper quitado Era el ORIK Quien se encargaba de alimentar el Amplibus Correcto Ahora es al revés Ahora se encarga el... La controladora de alimentar el Amplibus Y al ORIK ¿Vale? Aquí yo no sé por qué No lo... No lo acepta No le gusta a mi ORIK No le gusta Bueno pues cuidado con ese tema Que habrá ORIKs que si funcionan Y ORIKs que no funcionan ¿Eh? ¿Vale? El mío por lo menos lo aceptaba Este no quiere Este no le... No quiere Entonces ningún problema Se coge Se le quita Y se utiliza Una cosa Muy importante Si la tenéis habilitado la alimentación A través de la controladora Nunca alimentéis el ORIK Y se os ocurra Con la fuente independiente No Porque hay dos tensiones Y hay conflictos Y no les gusta Vale La alimentación de ORIK Encendemos la controladora Está quitado el puente Vale Simultáneamente Sin cibit Enciende el ORIK Y ya tenemos Y ya tenemos Y pulsamos el reset El ORIK funcionando Vale Insert, extend, disk Y enseguida está pidiendo ya Disco de sistema O disco de juego Lo que sea Encendemos Y marchando Perfecto El copón Nada más que va Es alucinante Muy bien que lo ha citido Un triunfo Para este señor La primera La primera ya Para el señor Ron Joder, tiene mucha suerte Ahí estoy No me enseño Que no Que estoy tan Que no quepo No quepo en mí Y tiene visita Y todo Que la vienen a felicitar ¿Qué pasa? Vienen a felicitarlo y todo Copito de nieve Flipante Esto es Una pasada Un empasote Y Recordad Mirad Teclado germánico Que viste que está Está impoluto Impecable Está nuevo Dios Está nuevo Está nuevo Como mola Tío Esto es de fábrica Que flipa Joder que bien Es que lo quepo Es que lo quepo Hay cero Y jugamos Ahora carga Varios niveles Es que estaba pensado El programa para Los discos de 3 pulgadas Aquí cabe todo Aquí cabe todo Pues le damos Bueno Algo más queda por probar Y está todo Está todo ¿No? Está todo Bueno Pues señores Feliciten a Silicebit Porque Esto es Increíble Ahí va con ese Doric 3-0 La victoria Botonazo Ya sabéis que para que Cargue La dex al resto Con el botón de la disque Tiene la controladora Se Doric 3-0 Al 3-1 También ¿No? No O es una variación Hay 3.006 Yo lo máximo Que he visto Ha sido ese A ver Métale por ejemplo La La ROM De Loris 1 Ahora carga La ROM De Loris 1 En la RAM Oculta Pum Hostias 47.870 Básico 1.0 Hostia Se lo ha convertido En un Horizon Claro Quiere decir Que si por ejemplo Algún juego Ahora mismo Y luego El juego famoso Que tengo yo En la En la Emulación De Oric En la TDS Este es el Crysis El juego Bueno señores Pues luego Ya Pondete unos efectivos De sonido Ahí Unos aplausos Y tal Todos con Silice Viten Vaya gozada Vaya gozada Y tu oscuras Y yo A las monjas Y a los monaguillos A ver Nada Espérate Vamos a probarlo Si si Lo has movido Un poquito Lo has movido Un poquito Coge el umbral Y ya está ¿No? Si Mira no Coge el umbral Ahí está Ahí está Ya no se puede mover más Ahí Ya Ya nos quedará Saber que pasa Con la HXT De las narices Y venga Que correr Bueno señores Nos vemos